No te preocupes, Brenda, lo haremos. Prefiero cualquier cosa ir de compras, ¿eh, Troy? Te he oído, Pilvin. Cerciórate de que todo queda como una patena. Adiós. Adiós, mamá. Adiós, cariño. ¡Oh! Se me olvidaba. Será mejor que deje aquí el anillo para no perderlo. Me queda un poco flojo y no me gustaría quedarme sin él. ¡Oh! Mira todo lo que hay que lavar. ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte, eh! Bueno, será mejor que empecemos. Pero, papá, aún no he terminado de desayunar. ¡Vaya! Se ha terminado el lavavajillas. Será mejor que vaya a casa de Frank a pedirle un poco. Pronto estará todo limpio, Olive. Mamá me va a traer una golosina. ¡Bien, bien, bien! Un momento, no tan bien. El fregadero se ha atascado. Disculpa, Troy. Ese no es modo de lavar. ¡Qué desastre! ¡Oh! ¡El anillo de mamá no está! Busquémoslo, rápido. ¡Rápido! ¡No puede estar lejos! Ah, has lavado los platos. No, no has terminado. ¿Qué haces con esa percha? Intento recuperar el anillo de mamá. Con un clip y un cordel no lo logré. Y se me ocurrió intentarlo con algo más largo. Se ha ido por la tubería, ¿sabes? Esperemos que tu madre tarde en llegar. Hola a todos. ¿Qué pasa? ¿Puedo ayudar en algo? Está intentando recuperar el anillo de mamá. Se coló por la tubería. Mira, no es un asunto sencillo. La tubería está bloqueada. No puedo mover los tubos. Eh, se me ha ocurrido una idea. ¿Y si lo aspiramos todo? ¿Aspirarlo? Tienes que estar de broma. Tiene sentido, ¿verdad, señor inventor? En realidad, Olive, la idea de Troy puede ser acertada. Es todo cuestión de presión. ¿Depresión? Lo siento, no comprendo. Todos los líquidos o gases tienen una cierta presión. Por ejemplo, el aire que nos rodea tiene presión debido al peso de todo el aire que hay encima. Si la diferencia de presión es pequeña, podemos notar una brisa. Si la diferencia de presión es grande, podemos encontrarnos con un vendaval. Al aspirar por medio de una pajita, reduces la presión en la boca y la presión del aire sobre la superficie del líquido lo empuja hacia arriba a través de ella al interior de la boca. Lo mismo ocurriría si metieses un tubo en el desagüe y aspirases con fuerza. Pero no debes hacerlo tratándose de la tubería sucia de un fregadero. Sin embargo, hay otra herramienta que utiliza la presión que puede ser adecuada para este trabajo. No me lo diga. La trompa de un mamut. No hay tiempo que perder. Iré a buscar uno. Iba a sugerir otro aparato simple, pero eficaz. Un desatascador. ¿Sabes, Olifa? Al poner un desatascador sobre el desagüe y empujar con fuerza, la presión del interior de los tubos aumenta de repente. Ese rápido aumento de presión fuerza al agua a correr por el tubo empujando todo lo que esté atascado dentro. ¿Funciona? Funcionaría si pudiese aplicar un poco más de fuerza. Buena idea, hijo mío. Es posible que funcione. Con cuidado. Llega bien. Eso es. Encima del desagüe. Vale, Troy. Dile al mamut que sople. Bien, mamut. Uno, dos, tres. Sopla. ¡Viva, Olifa! ¿Hay rastro del anillo? No, aún no. Creo que viene algo. ¿Lo ves, ese anillo? No exactamente. A ver, y si utilizamos algún tipo de máquina para aspirar el anillo, como lo de la pajita de Troy, pero con mucha más fuerza. ¿Y si lo hace el mamut? Eh, esta vez no, Troy. La máquina que describiste, Olif, es una bomba de vacío. Funciona del mismo modo que un aspirador normal. Un aspirador funciona succionando aire y suciedad a través de la boquilla de limpieza, pero... ¿cómo? Echemos un vistazo. Echemos un vistazo. ¡Ah, oh! Como el polvo y la basura están formados por partículas más grandes y más pesadas que las del aire, el polvo queda atrapado en la bolsa, mientras que el aire la atraviesa y es bombeado hacia afuera por el ventilador. Los habitantes de Isla Mammute son muy ingeniosos y no tardaron en tener un aspirador funcionando. ¡Funciona estupendamente! ¿Hay algún rastro del anillo de Brenda? ¡Ah! No sé qué es esto, pero es asqueroso. ¡Veis como apesta! El anillo tiene que estar atascado en la tubería. Solo podemos hacer una cosa. Estaba pensando en que si podemos utilizar la presión del aire para aspirar la suciedad de los tubos, ¿se podría utilizar para hacer una máquina que pudiese cavar en la calle empleando la presión del aire? Por supuesto que sí, Olive. La máquina en la que estás pensando se llama martillo neumático. Un martillo neumático utiliza aire comprimido, que es aire contenido a una presión muy alta. Al pulsar el mando de encendido, el aire sale y va hacia el martillo. El flujo de aire hace que este diafragma oscile de un lado a otro, dirigiendo el aire hacia la parte superior e inferior de este cilindro alternativamente. Hace que este pistón suba y baje rápidamente, obligándolo a golpear con la punta repetidamente, con una fuerza tremenda sobre el suelo. El martillo neumático fue un gran éxito. Pilbín cavó la zanja. Pero el trabajo de mover con palas los escombros no resultaba nada cómodo. ¡Papá y Troy no dan abasto! Necesitamos una máquina que pueda excavar. La presión del aire no sería adecuada para eso, Olive. Para eso habría que utilizar la presión hidráulica. ¿Hidra qué? Presión hidráulica es el nombre para la presión ejercida por un líquido como el agua o, en este caso, un aceite especial llamado fluido hidráulico. Una máquina hidráulica utiliza cilindros llenos de este fluido. Se basa en el mismo principio de las máquinas neumáticas. Al ponerme de pie sobre este pistón, empuja hacia abajo sobre el líquido de este cilindro e incrementa la presión en todo el sistema. Eso hace que el pistón de ese cilindro suba. Y como ese pistón es más ancho que el que yo tengo debajo, puede levantar una carga mucho más pesada que yo. Este principio se emplea en los mecanismos hidráulicos de muchas grandes máquinas. Un elevador hidráulico de un garaje, por ejemplo, utiliza aire comprimido para elevar al mamut. El aire entra en un cilindro a través de una válvula. Eso empuja hacia abajo sobre el fluido hidráulico y eleva la presión de un segundo cilindro. Esa presión extra empuja un pistón que está conectado a la plataforma del elevador. Los mecanismos hidráulicos mueven una máquina excavadora con gran potencia y excelente precisión. Están conectados a una reserva central de fluido comprimido por una potente bomba. Ya no hay más escombros. ¿Ha habido suerte? No está en este trozo de tubería. No pasa nada. Cogeré el siguiente trozo. ¿Ves algo? ¿Lo encuentras? Sí, creo que... Sí, está claro que tenemos... ¡Lo tenemos! ¡Dum, dum, 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 dum! ¿Eh? ¿Puedo preguntar qué tenéis? Oh, Brenda, hola. Podríamos decir que hemos encontrado un tesoro, pero tal vez sea mejor que Pilvin te lo explique. ¡Pilvin! Vaya, 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 vaya. Tantos problemas por mi hermoso anillo. Pero solo porque hayáis levantado media aldea hasta encontrarlo, ¿no penséis que os voy a dejar marchar sin lavar los platos? Sí, Brenda. Sí, mamá. Ah, y una vez que hayáis terminado, os daré un postre especial. ¿Un postre? Sí. Os he traído una deliciosa leche fresca de mamut. Gracias, mamá. Sí, muchas gracias. ¿Quién sabe? Un día cualquiera es posible que alguien invente una máquina para lavar los platos. Permitidme que lo explique. ¡No!